Cordial saludo para nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Iniciamos a partir de este momento Líderes que enseñan. Líderes que enseñan es un programa que agrega valor. Siempre he dicho que los medios masivos de comunicación no pueden ignorar las cosas malas que ocurren en el país, pero que se debe equilibrar con las cosas buenas que ocurren en el país. Entonces qué bueno que haya espacios para entrevistar líderes, para entrevistar personas que construyen país, personas que trabajan por este país. Y hoy con un invitado muy especial. El doctor Carlos Javier Molano Corredor, director de la Feria del Oriente Colombiano. Él es presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Duitama. Voy a ir leyendo algunos apartes de su formación, de su hoja de vida. Y con base en esto vamos a formularle preguntas cuyas respuestas, por supuesto, que agregan valor a nuestros oyentes. Presidente de la Cámara de Comercio de Duitama. ¿Por qué no nos habla un poco, en principio, de la Cámara de Comercio de Duitama? Gracias, Germán. Un cordial saludo para ti y todos los oyentes. La Cámara de Comercio de Duitama es una entidad sin ánimo de lucro. Es una entidad de carácter privado, corporativo, que desarrolla algunas funciones de carácter pública, como es el llevar el registro mercantil, pero en su mayoría tiene que ver con funciones que estén en el fortalecimiento y apoyo a las nuevas y fortalecimiento a las ya consolidadas empresas de la región. La Cámara de Comercio de Duitama tiene una jurisdicción de 30 municipios, que cobija las provincias del Tundama, Norte, Gutiérrez y Valderrama, en donde hay una variedad de sectores que tenemos que atender. Y la Cámara se hace ya 50 años. Este año estamos entre aniversarios. La Cámara fue creada el 22 de julio de 1969. Es muy grato en esta oportunidad estar en la celebración de los 50 años. Es una entidad que desarrolla programas debidamente planificadas, estructuradas, con su plan estratégico, con su plan anual de trabajo, que permite direccionar todas las acciones en beneficio del emprendedor, del innovador, del empresario ya formalizado, de aquellos que necesitan ese empujoncito para consolidar sus empresas. Porque si algo tiene que hacer un país definitivamente es apoyar la iniciativa privada. Vea que los países que se enrumban hacia la destrucción son los países que no están con la empresa privada. Hay un caso muy cercano por acá, que es Venezuela. Yo no conozco, yo llevo haciendo periodismo, yo calculo que más de 40 años, y he conocido a muchísima gente, de hecho he entrevistado como a 50 mil personas. Yo nunca he conocido a una persona que trabaje para perder plata. Es decir, todo el que trabaja, todo el que monta una empresa, es una persona que quiere vivir mejor y que le quiere dejar una riqueza a su ciudad, a su país, a su familia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es de importante apoyar la iniciativa privada? Entre otras cosas porque las empresas, grandes, medianas o pequeñas, son las que generan empleo. Y cuando usted lanza una persecución contra la iniciativa privada, prácticamente que acaba con un país, acaba con su sistema productivo. ¿Cuántos años se irá a demorar Venezuela en recuperarse? Y vean cómo una sola persona, en este caso dos, una o dos personas, cómo pueden acabar con un país tan grande y tan rico y tan importante. Son las decisiones que se toman cuando están por delante las intenciones más particulares, los intereses más particulares que los generales. Digamos que ahí son de nosotros, en conjunto con la Junta Directiva, que son 12 integrantes de la Junta, conformadas por el gobierno y conformadas por el comercio, elegidos por ellos. Tienen un bien común. Y el bien común es lo que tú estás diciendo, cuando saquemos adelante esta región, cuestión de que haya un desarrollo económico y social. Y la mejor forma de hacerlo es calonando las empresas, lo que tú estás diciendo. El sector privado es el motor del crecimiento de una región. Y a eso es que le apuntamos. En la cámara tenemos eso un dicho, cuando cada vez que abrimos algún evento, decimos, estamos aquí para que ustedes empresarios muevan la caja registrador, o si no, no tendría ningún sentido. Y eso aplica desde el manejo del talento humano, desde el manejo del sistema de gestión, desde manejos de la productividad, apertura de mercados, todo lo que tiene que ver tanto interno como exteriormente en la empresa. Pero tiene que ver todo con el manejo económico rentable de las empresas. Yo soy conferencista y soy escritor. He escrito 12 libros y manejo diferentes temas a nivel de conferencias, especialmente el de Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto, a veces el servicio al cliente, el poder vendedor de la atención telefónica, actitud laboral positivas, y todos somos vendedores. Y tengo justamente un colega que dice que cuando la caja registradora suena, el mundo se mueve, y cuando la caja registradora no suena, el mundo se muere. Y es así. Es decir que esa invitación que les formula usted en sus eventos a las personas para que hagan sonar las registradoras, yo creo que es muy acertado. ¿Qué es lo que motiva al empresario? Nadie hace empresa por hobby, indudablemente es por hacer patria, porque hacer empresa cada día es también más difícil. Tenemos un sistema normativo, que lo hemos llamado en algunas partes un tanto asfixiante, porque el empresario, además de que tiene que dedicarse a producir, dedicarse a elaborar, a comercializar, pues ahora tiene que dedicarse a cumplir una cantidad de cosas que están muy bien intencionadas, pero distraen la atención del sector productivo en su quehacer normal. Pero entendemos que eso es parte del ejercicio para garantizar muchas cosas alrededor de las empresas. Pero lo importante aquí está es en motivarlo, en ayudarlo y apalancarlo a que funcione el tema. Yo conocí y de hecho entrevisté a quien fuera hace muchos años el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, el doctor Mario Suárez Melo, y profecé por él una gran admiración por esa disciplina, por esa inteligencia, por la manera como manejaba semejante monstruo. Esas cámaras de comercio son unas entidades supremamente grandes, robustas, importantísimas. Y se necesitan condiciones especiales para manejar una entidad de esta naturaleza. ¿Cuáles son, en su opinión, las condiciones que se necesitan para gerenciar, para dirigir, para conducir, para llevar el timón de una entidad tan importante como la Cámara de Comercio, en este caso la suya, la de Duitama? Bueno, yo pienso que se debe despertar una cualidad muy importante y es saber escuchar, saber oír. Porque como cualquier negocio, las necesidades de nuestros empresarios son las que tenemos que atender y cómo tenemos que saber cuáles son las necesidades, pues escuchándolos, estando al lado de ellos, conociendo su realidad, identificando cuál es la prioridad que él necesita para sacar adelante su actividad. Eso es lo que hace la Cámara y para eso diseña un plan de actividades en el cual se formula conforme a lo que hemos identificado durante el resto del año en necesidades, en dificultades, en algunas oportunidades que necesitan reforzarse. Pero como cualquier negocio, hay que estar al lado del cliente. El cliente es la razón de ser. Claro. Justamente en mi seminario de ventas digo que hoy el poder de un vendedor no está en la lengua sino en el oído. Así es. Porque definitivamente hay que saber escuchar y le voy a dar a usted una miniconferencia de cómo aprender a escuchar porque me parece que es muy importante. Sobre todo usted que lo aplica y que lo entiende. Escuchar no es fácil. Yo le voy a decir a usted por qué el ser humano no escucha bien. Las personas no escuchan bien porque escuchan para contestar y no para entender. Uno tiene que escuchar es para entender no para contestar. ¿Cuáles son defectos que se presentan en la comunicación y en la escucha? Primero, para aprender a escuchar hay que hacer un esfuerzo consciente. Esta conferencia se la estoy dictando a usted pero se la estoy dictando también a mis oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo porque en este programa que se llama Líderes que enseñan hacemos eso. Es enseñarle a las personas que nos escuchan. ¿Por qué las personas no escuchan? Una razón por la que una persona no escucha es porque cuando le están hablando está pensando en qué va a contestar. Si yo le estoy hablando a una persona que está pensando en qué va a contestar no está escuchando bien. La segunda razón es que para escuchar se necesita hacer un esfuerzo consciente porque escuchar es un hábito y para escuchar hay que hacer un esfuerzo hasta que se convierte en un hábito. Los psicólogos dicen que para que una costumbre o una acción se convierte en un hábito hay que repetirla 21 veces. Entonces es importantísimo que las personas se acostumbren a hacer el esfuerzo de escuchar. Otra razón por la que no se escucha bien es porque hay personas que tienden a redondear lo que el otro está diciendo. Es que yo ya sabía para dónde iba usted. Yo sé que usted como director como presidente ejecutivo de la cámara escuchará a las personas con muchísima atención. entre otras cosas porque el ser humano aprende más cuando escucha que cuando habla porque cuando usted escucha aprende cosas nuevas cuando usted habla repite cosas que usted ya sabe. Así es. De los 12 libros que he escrito he escrito cuatro de Así se habla en público y en yo he leído 200 libros de ese tema y en todos se menciona un autor que se llamó Dale Carnegie se escribe Dale Carnegie yo hablé con expertos Carnegie en muchos lugares del mundo y me decían los expertos Carnegie en el mundo tenemos una filosofía sobre escuchar y yo les decía ¿cuál es? decían nosotros pensamos que lo ideal es escuchar el 80% y hablar el 20% entonces son lecciones que le dejo a usted pero que también le dejo a los oyentes sobre cómo aprender a escuchar hay que hacer un esfuerzo consciente hay que concentrarse hay que tener lo que se llama una escucha activa porque oír cualquiera oye pero una cosa importantísima es escuchar y entender porque otra cosa que ocurre a propósito del tema de escuchar o de leer es que hay personas que primero en Colombia se lee poquísimo pero segundo hay estudios que dicen que por ejemplo en el mundo universitario los estudiantes en más del 50% no entienden lo que leyeron será falta de concentración será falta de hábito entonces qué bueno que su filosofía sea escuchar y qué reflexiones le surgen ahora que ha escuchado estos planteamientos sobre el tema justamente de escuchar sí dice bien el dicho que para eso se tienen dos oídos y una boca porque se va a hacer más esfuerzo para escuchar que para hablar y tú lo estás diciendo exactamente es por ello y digamos que ya cuando se baja a la practicidad de este tema pues indudablemente el tema está es monitorear diagnosticar verificar pero todo se hace es interactuando con la gente y la forma de interactuar es la forma que tú estás diciendo y estamos conversando escuchándolo frente a las necesidades que tienen ellos pero a veces los mismos empresarios tampoco tienen claro qué necesitan por lo mismo que estamos hablando consideran o saberlo que lo tienen conocimiento de todo o lo saben todo y como lo hacen lo hacen bien pero tampoco escuchan que pueden haber otras circunstancias que lo permitan hacer unas acciones como de mejora o oportunidades de mejora entonces esto es un círculo esto es como una cadena que todos debemos estar digamos al tanto para que la cosa fluya mejor sí se dice que la mente es como un paracaídas si uno no la abre no le sirve para nada mente abierta para que ingrese muchas oportunidades muchas posibilidades cuando está cerrada simplemente rebota claro y muchas veces y usted lo ha dicho es porque la persona cree que ya lo sabe todo miren una oportunidad me dieron a mí una queja en una empresa los empleados me lo dijeron dijeron mire sabe que nos pasa una cosa muy triste le dije que les pasa dijo que cuando nosotros vamos con unas ideas ante el gerente nos ha dicho mire sabe que aquí los que pensamos ya estamos completos imagínese un gerente que le diga a unos empleados que van con unas ideas de cómo mejorar las cosas que le digas que los que pensamos ya estamos completos todos piensan y quién quién va a saber más sobre el servicio sobre los productos que la persona que tiene un contacto directo con el cliente muchas veces los gerentes son los que menos saben de cómo es que qué es lo que está pasando en una empresa en las grandes empresas se hace algo que se llama encuestas de producto y encuestas de servicio porque cuando usted le pregunta al gerente de una empresa cómo es el servicio en su empresa dice el servicio en su empresa es excelente quién lo dice yo no no usted no si el servicio de su empresa es excelente lo tienen que decir los clientes de su empresa no usted importantísimo hacer ese tipo de encuestas de satisfacción de necesidades mira que estás tocando un tema muy interesante y también está en que a veces también las direcciones llamémoslo así o las gerencias están tan lejanas de la actividad normal o la operación normal de la empresa y allá es donde fluye qué es lo que requiere cuál es lo que necesita el cliente qué es lo que necesita la misma empresa para seguir construyendo o seguir creciendo y mire que a veces las empresas en el mundo de hoy tienen que evolucionar a la misma dinámica que el mercado se lo exige y cuando no está en esa misma dinámica pues son empresas que se van rezagando o se van quedando por fuera del mercado y eso obedece a no tener esa oportunidad de escuchar esa oportunidad de monitorear de conocer la competencia de conocer la tendencia del mercado y ese tema de que como yo lo he hecho siempre así y siempre me ha funcionado pues desafortunadamente en un mercado tan agresivo como el de hoy en día un mercado abierto internacionalmente pues hombre el que da esas oportunidades está desapareciendo claro a mí me decía el presidente de PAPCO me decía el presidente de PAPCO que lo que ocurrió en Colombia es que este pasó de ser un país de compradores a un país de vendedores y como dice un colega mío aquel que no cambia lo cambian y si no cambia de todas maneras lo desaparecen antes era muy fácil es que queridos oyentes queridos empresarios antes la cosa era muy fácil antes usted abría un local en cualquier parte y vendía usted competía con los de Acuadera posteriormente el mercado se volvió más agresivo y comenzó a competir con los del barrio después comenzó a competir fue con los de la ciudad en este momento cuando surgió una cosa monstruosa que se llama el internet usted está compitiendo contra el mundo y como lo dice un experto mundial de servicio al cliente que se llama Paul Tim solo sobrevivirán las empresas que mantengan clientes habituales usted puede ser más costoso pero tiene que ser mejor un restaurante que venda hoy 20 almuerzos mañana tienen que regresar 15 de los que comieron y si no regresan usted tiene que saltar de esa silla y decir aquí que es lo que está pasando porque no volvieron 15 imagínese un restaurante donde usted todos los días tenga que conseguir 30 clientes diferentes usted lo que tiene que hacer es una cosa que es fidelizar ese cliente entonces por eso también es tan importante la capacitación solo sobrevivirán las empresas que mantengan clientes habituales y este experto mundial que se llama Paul Tim dice otra cosa que es dramática puede costar hasta 20 veces más conseguir a un cliente nuevo que mantener un cliente habitual cuesta 20 veces más buscar un nuevo cliente que mantener al cliente habitual cuidemos a los clientes que tenemos si definitivamente hay factores que ya no son tan diferenciadores los artículos se consiguen aquí o a la siguiente cuadra o en el municipio o la ciudad donde usted esté el precio podrá ser el mismo hasta podrá encontrar precios más económicos pero el factor diferenciador va a estar en el servicio en la calidad en el tema de la posventa en la continuidad de la fidelización del cliente mientras tanto ya hay aspectos del precio que a la gente no le interesa que sea más barato necesito que me salga bueno que me salga bueno que me salga nutritivo que me salga que cumpla con mi necesidad que cumpla con el servicio que yo necesito pero para eso se necesita también explorar hasta donde tengo que llegar con otros servicios complementarios a lo que comúnmente yo estaba haciendo para tener mi clientel ahora tengo que hacer esfuerzos diferentes claro ahora en Estados Unidos se hizo un estudio que dice que un cliente insatisfecho en Estados Unidos le cuenta 10 personas más acerca de la mala experiencia en Colombia en el grupo se hizo el mismo estudio no le cuenta 10 sino a 20 somos más comunicativos y el mejor sistema de ventas y de mercadeo del mundo se llama lo que se llamaría el boca a boca o el boca a oído lo mejor el mejor vendedor que puede tener una empresa es un cliente agradecido que cuenta y es ahí donde se va haciendo una cosa que se llama clientela ahora hacer clientela usted puede tardarse 10 años haciendo clientes y puede perderlos en una semana por eso es que no hay que descuidarse y no hay que bajar la guardia y para eso se necesitan muchas cosas se necesita abrir la mente saber escuchar buen servicio capacitación hay especialistas del mundo que dicen para nosotros lo más importante no es el cliente y uno dice ¿cómo así que no? dice no es mi empleado que es el que tiene que atender al cliente entonces los exactamente exactamente lo decía Miguel Ángel Cornejo mi amigo lo entrevistaba en el hotel Victoria Regia en Bogotá decía Cornejo sus empleados tratarán a sus clientes como usted trate a sus empleados entonces interesante el tema si eso es una cadena que definitivamente fluye en ambos sentidos tanto de arriba para abajo como de abajo para arriba y tiene que estar constantemente en comunicación y ahí son de precisamente los diferentes canales que estábamos hablando que hoy en día están a la hora del día que es la internet para poder conocer difundir promover todo lo que usted quiera pues es que ese es el establecimiento de comercio andando por todos lados es la posibilidad de que entonces el producto lo pido y me llega a mi casa y me hacen el mantenimiento en mi hogar ya no tengo que ir hasta ciertos puntos no tengo que ir hasta ciertos locales eso ha cambiado muchísimo porque ahora todo queda a la diestra simplemente del manejo de un teclado y del teléfono así que digamos que son las tendencias lo que el mundo hoy nos está dictando seguramente más adelante nos dictará otras cosas el mercado pero en este momento esa competencia es muy fuerte es muy voraz y puede acabar cualquier empresa como ese mercado en internet también puede hacer surgir cualquier empresa claro ahí apareció un libro que se llama salves de quien pueda que habla justamente sobre la manera como la automatización de los procesos está acabando con puestos de trabajo y la tecnología pero bueno entonces se dice doctor Javier que el internet va a destruir muchos puestos de trabajo pero ¿sabe qué? va a crear más va a crear más entonces lo que lo que lo que viene por eso es que hay un elemento tan importante del empresario que tiene que ser la flexibilidad si de qué manera vamos a cambiar el internet el internet la tecnología la automatización está acabando con muchos trabajos pero está creando otros así es mire me contaban a mí por ejemplo que es impresionante la cantidad de venezolanos y de colombianos que están trabajando en firmas como Rappi como esas esas empresas de mensajería que surgieron y están entonces la persona pierde 10 personas pierden un puesto porque llegó la automatización del proceso pero esa automatización y el internet van a generar también muchas oportunidades sin embargo las oportunidades llegan para las personas que están preparadas alguien decía que suerte es el punto donde se cruza la oportunidad con la capacidad a usted que le sirve que le llegue la oportunidad si no tienen la capacidad y nadie ha sido detenido por ir manejando con exceso de conocimiento entonces entre más sepa una persona mejor entre más sepa un empresario mejor entre más sepa un empleado mejor hay personas que hoy están perfectamente preparadas para cosas que ya no existen como una secretaria que llegó a mí a pedirme trabajo hace unos ocho años el internet ya estaba por ahí los computadores también entonces le digo usted que maneja de computación dijo no de computación nada no no ni un teclón yo ni siquiera sé cómo se prende computador le dice entonces usted qué es lo que hace dijo pero yo escribiendo a máquina soy supremamente rápida el problema es que ya máquinas de escribir no había entonces es una persona que estaba perfectamente preparada para algo que ya no existe sí el tema es hay que estar con como se dice el cuento con lo que está de moda y lo que el mercado nos está imponiendo porque finalmente se impone en el mercado muchas cosas y aquella persona que no esté con el conocimiento atento o formado o adquiriéndolo pues hombre pierde competitividad es la persona que no está en las condiciones de pelearle a una persona de similares sectores mire que el tema del internet ha hecho que cambien los modelos de negocio ya si anteriormente se tenía el local tradicional con la venta directa allí pues ahora para ascender con el modelo del internet implicó que también tiene que cambiar su filosofía del negocio y es complementario claro así termina siendo una herramienta que le facilita todo lo contrario la adquisición de nuevos empresarios o de nuevos clientes pero mire lo que estamos diciendo finalmente el empresario se tiene que acomodar se tiene que preparar se tiene que digamos en las diferentes estrategias planificar qué es lo que el cliente y la forma como le tengo que llegar al cliente cómo lo tengo que cautivar para que el cliente diga oiga pues si yo lo hago por internet igual a mí me sirve pero si voy hasta allá bueno pronto lo que hago es perder más tiempo por el desplazamiento pero todos son alternativas que están llegando y los modelos de negocio tienen que acomodarse a esas nuevas circunstancias claro ahora una persona puede tener el local siga con el local pero mire a ver cómo abre una tienda virtual porque ahora puede vender 24 horas al día en cualquier momento le llega un pedido porque hoy las personas compran a las 11 de la noche o yo pago servicio a las 4 de la mañana o a las 2 digo oiga venga pago este servicio y saco mi celular o me siento en mi computador y desde ahí pago todo desde ahí pago todo eso ahora se está haciendo así oígame doctor Javier de verdad que excelente estar hablando con una persona con tanta capacidad que con cada palabra y con cada reflexión deja enseñanza bueno veo acá en el estudio que lo acompañan varias personas quienes son bueno son nuestros directivos de la cámara de comercio don Angelino Hernández quien es el presidente de la junta directiva don Angelino ojalá que en un próximo programa lo tengamos acá para que para que también enseñe con su con su historia de vida y con sus reflexiones yo digo que el ser humano tiene la obligación moral de compartir lo que sabe y a mí me encanta hablar con personas que tienen experiencia y todas las personas dejan enseñanza Borges decía todas las personas son superiores a nosotros en algo en ese algo les podemos aprender y y y cómo se aprende de cada persona ¿no? cuando sobre todo cuando uno lo escucha mire yo le doy a la hostia una definición de creatividad y aquí a sus invitados que esa definición de creatividad eso es como un posgrado ¿qué es creatividad? creatividad es escuchar lo mismo que escuchan los otros y pensar algo diferente creatividad y eso hacen los hombres de negocios en cualquier momento oyen algo y dicen todos los 20 oímos lo mismo pero yo pienso algo diferente y monta una cosa importantísima sí gracias un día le preguntaron a Miguel Ángel Cornejo Darío Arismendi doctor Cornejo la suerte existe y dijo la suerte existe yo no sé digamos que sí pero hay que salir a buscarla o como me dijo a mí el doctor David Hutchinson el presidente del Banco Anglo-Colombiano que que hablamos sobre sobre un tema que es como la intuición que hay hombres de negocios que tienen intuición y entonces me decía a mí Hutchinson Germán si será intuición o será información dijo o a lo mejor entre más información tienen más intuición tienen entre más experiencia tienen más intuición tienen de más información de más información Gracias.